La historia reciente ha presentado al bailarín como sinónimo de homosexual. Afortunadamente, este tópico ha desaparecido casi totalmente en muchos países y hoy ser bailarín es una profesión artística más que no se define por la orientación sexual de quien la ejerce. Pero, como sucede con la mayoría de los tópicos, se olvida que la historia nos enseña a ver nuestro presente desde otro prisma. Tenemos relatos y crónicas suficientes para comprobar que el arte de la guerra estaba estrechamente relacionado con el arte de la danza. Algo considerado tan masculino por muchos como la práctica de las armas, estuvo durante siglos indisolublemente unido a la práctica de la danza. La danza no sólo como ejercicio necesario para preparar el cuerpo del soldado, sino como herramienta imprescindible para demostrar la buena crianza y destacar en el cortejo de las damas. Lo veremos en este vídeo. Los maestros italianos ya explicaban en sus tratados la importancia de la práctica de la danza para fortalecer los músculos y proporcionar los reflejos necesarios para el combate. Incluso daban indicaciones de cómo sujetar la espada por la empuñadura para evitar que al bailar la gallarda se pudiese herir a alguien. Algunas danzas, como la danza de espadas, tienen una entrada específica en nuestros diccionarios de los siglos XVII y XVIII. En el diccionario de Covarrubias se especifica que se bailaba en el reino de Toledo con espadas blancas, con las que se daban vueltas y revueltas. La danza tenía, además, una mudanza llamada la degollada, porque cercan el cuerpo del que los guía con las espadas y cuando parece que se la van a cortar por todas partes, se les escurre entre ellas. El diccionario de autoridades, además de describir los golpes que se daban con las espadas en las mudanzas, nos ofrece otra acepción que fusiona el concepto de danza y guerra. Dice, danza de espadas vale también pendencia o riña. Los bufones o matachines es descrita en Agbo y citada por Esquivel en su tratado, y también se basaba en una versión estilizada de la lucha con espadas. La esgrima, la destreza, como la llamaban los maestros de armas del Renacimiento, ofrecía trayectorias y posiciones aplicables a la danza. Podemos hacer una comparativa con los gráficos de Luis Pacheco de Narváez en su libro Grandezas de la espada, de 1600. Jerónimo Sánchez de Carranza, maestro de armas, sevillano como Esquivel, publica en 1582 su libro que trata de la filosofía de las armas y de su destreza y de la agresión y defensión cristiana. En su dedicatoria al duque de Medina Sidonia, utiliza el mismo argumento para defender la esgrima como ciencia que el que usa Juan de Esquivel Navarro para la danza. En el siglo XVII, Esquivel, en su discurso sobre el arte del danzado, comienza su segundo capítulo con estas palabras. Los movimientos del danzado son cinco, los mismos que los de las armas, que son estos, accidentales, extraños, transversales, violentos y naturales. De estos cinco movimientos nacen las cosas de que se componen las mudanzas, que son pasos, floretas, saltos al lado, saltos en vuelta. La relación entre la danza y las armas es una constante en su tratado de danza. A lo largo de sus capítulos, Esquivel nos ofrece un curioso símil que relaciona ambas prácticas. Así como el estruendo bélico de la caja de guerra, inquieta y altera los ánimos, incitando a la pelea, si se oye una viola, parece que convida a danzar lo sonoro de sus acentos. Cita a Alexandro de Alexandros y su obra Los días geniales, donde en el libro segundo capítulo veinticinco hay varias referencias a la relación entre la danza y la guerra. En una de ellas dice que Más adelante, dice que el rey de Tebas, Epaminondas, fue muy diestro en la danza y que aseguraba que con ella se ejercitaban los hombres para la guerra. Esquivel también señala claramente esta relación cuando al final de su capítulo 3 subraya sobre quien quiere aprender a danzar bien Hace referencia tanto a la práctica de los movimientos como a los retos que a veces surgían en las escuelas para resolver las ofensas recibidas. Estos duelos incruentos determinaban quién era el mejor bailarín, honrando a la vez a su maestro. En los momentos de descanso en las escuelas, en las que nobles y caballeros de bien tomaban lección, se hablaba de la destreza de las armas, entre otros temas que constituían la formación de una persona de buen gusto. Esquivel nos da la pista definitiva cuando señala que Ha habido muy pocos que dancen que no hayan frecuentado las armas porque como se hallan diligentes de pies y con fuerza en las piernas y tienen los oídos llenos de oír en la escuela tratar de la destreza van a aprender más a piesa que el que no sabe danzar y por eso el danzar y el juego de las armas los tengo por hermanos y en este tratado podría yo poner muchos diestros de ambas habilidades. El mismo Esquivel nombra a algunos grandes señores y caballeros diestros en el danzar como don Alonso Ortiz de Zúñiga y Ortiz de Sandoval, segundo marqués de Valencina, que fue además soldado como caballero de la Orden de Calatrava. La Orden de Calatrava es una orden militar y religiosa fundada en el Reino de Castilla en el año 1158 con el objetivo inicial de proteger la Villa de Calatrava, ubicada cerca de la actual Ciudad Real. Aún sigue vigente como orden religiosa y de caballería con el actual rey de España Felipe VI como gran maestre. Nombra también Esquivel a don Enrique de Alagón y Pimentel, que vivió entre 1602 y 1651. Fue el sexto conde de Sástago y conde de Fuenclara, caballero de Montesa y de Calatrava, gran camarleño de la corona, gentil hombre de cámara del rey Felipe IV, teniente general de los ejércitos de su majestad y gobernador de Flandes. Estuvo a cargo del tercio de Flandes llamado Tercio de Fuenclara. Fue una de las figuras más relevantes del reinado de Felipe IV. Siendo maestre de campo general, estuvo en las Indias en la conquista de San Salvador y tomó parte en la gloriosa batalla de Norlin, en la toma de la Valtelina. Son dos claros ejemplos de soldados y diestros bailarines que nos cita Esquivel. También en la corte francesa, con la poderosa presencia política y bélica de Luis XIV, tenemos noticias de estos soldados, que además eran notables bailarines. Los magníficos artículos de Pierre Caltuil y Margaret McGowan, que encontraréis en los créditos de la bibliografía, nos ofrecen datos interesantísimos. François de Gauvilliers, primer duque de Seneignan, líder militar francés, administrador y hombre de letras, par de Francia y miembro de la Academia Francesa, es una figura fundamental para establecer el arquetipo de gentilombre, galante, cortesano y guerrero al servicio del rey. Gauvilliers, después de su carrera militar, obtiene el cargo del primer gentilombre de la Cámara del Rey en 1649. Se convierte así en el cortesano oficial para coordinar los entretenimientos de Luis XIV. Para ello, elige temas inspirados en las proezas de las novelas de caballerías que mezclan sus violentas experiencias guerreras con su maestría en el arte de la danza y en el ecuestre. Gauvilliers era un consumado bailarín que interpretó distintos papeles en los ballets y divertimentos reales. Acompañó y guió al rey Sol en su formación como bailarín y llegó a ser viceprotector de la Academia de la Danza, creada en 1661. Su experiencia bélica y su entrenamiento dancístico y ecuestre le hacían el más idóneo para poner sobre el escenario esos combates caballerescos que en la vida real se traducían muchas veces en inmortales duelos de honor, a pesar de la prohibición real. Según Joel Cornet, en 1647, Jean Chapellin, escritor y crítico francés, pone en duda esta imagen idealizada del caballero guerrero que ofrece la danza cuando escribe que la ética nobiliaria alrededor de la galantería se funda sobre un ideal caballeresco del cuerpo guerrero, puesto en valor por la violencia del combate singular, un cuerpo guerrero opuesto a su representación en los pasos de danza y los juegos ecuestres. Este ambiente de las novelas de caballerías, muy popular en la época, se desarrolla alrededor del rey en forma de complejas fiestas y ceremonias. Pensemos en las que tienen lugar en los jardines de Versailles, como los placeres de la Isla Encantada, inspirado en Ayosto, donde se suceden comedias, ballets y caraseres. Luis XIV, personificando al valiente caballero Roger, rescata a los nobles que actúan junto a él de los encantamientos de la pérfida magalcina. El organizador de estas fiestas cortesanas es el ya citado duque de Selvañón, a quien Madame de Sevillé describe en una carta como Vuestro buen amigo, quien bien sabéis, el paladín por excelencia, el vengador de entuertos, el honor de la caballería. En todas las crónicas donde se hace referencia a Xelteñán, organizador de los placeres del rey, él encarna la figura misma del hombre galante, valiente en el combate, ilustrado y bailarín. Pero nunca hace sombra a la figura del rey, que en muchos ballets representa la guerra, concentra la atención sobre su figura e impone su autoridad, regulando la danza del resto de participantes. Pero Selteñón no es el único caso. El mariscal de Bazompierre, en su diario de mi vida, incluye muchas referencias a los ballets interpretados ante Enrique IV y Luis XIII, en algunos de los cuales él mismo participó, como en el titulado Lo serio y lo grotesco, donde interpretaba al coronel en jefe de la Guardia Suiza. Los músicos iban vestidos con trajes mitad de estilo militar, mitad imitando instrumentos, y algunos bailarines portaban numerosas armas, como lanzas y espadas. Esta representación teatralizada de la guerra, con aromas cortesanos, se remonta a la danza pírrica que los hijos de los dirigentes de la ciudad de León interpretaron ante sus majestades Enrique II y Catalina de Medici, en 1548, con motivo de su entrada triunfal en la ciudad. Al rey le gustó tanto que pidió que se volviera a bailar una segunda vez. 60 niños vestidos con armaduras y portando espadas y dagas grabadas en oro actuaron ante el rey. A continuación, 12 gladiadores actuaron en el estilo antiguo, demostrando sus habilidades militares y destreza con las armas y distintos movimientos de defensa y ataque. El entrechocar de las distintas espadas, dagas y escudos sería un ordenado y bien ensayado diseño en el que nunca se perdía el orden jerárquico de sus participantes. Esta recreación de la danza pírrica, una danza guerrera ejecutada primero por los griegos y luego en la antigua Roma, subraya la estrecha relación entre formación militar y dancística. Posteriormente, encontramos esa misma relación en un curioso libro editado en Alemania, aunque con una explicación también en italiano. La nueva y curiosa Escuela de Balli Teatrali del maestro de danza Gregorio Lambranzi se edita en 1716 con unos maravillosos diseños y grabados de Giovanni Giorgio Puschner. En la segunda parte de este tratado, que presenta distintas situaciones teatrales y los pasos de danza sugeridos para acompañarlas, encontramos unos grabados que representan a un lancero suizo en dos posiciones. La recomendación coreográfica de Lambranzi es ejecutar los ejercicios típicos con la pica para después bailar en el estilo de su país. Lo fundamental es que el intérprete debe estar versado en el manejo de la pica. En la segunda imagen, recomienda que se dance como ha indicado en el primer grabado para luego ondear el estandarte en todos sus movimientos. La música se repetirá tantas veces como requiera el conocimiento del bailarín de esos ejercicios. Lo mismo sucede con los dos grabados de los granaderos. En el primero, aparecen en la posición de comienzo antes de ejecutar todos los ejercicios de su entrenamiento mientras danzan. Se echan las armas al hombro y hacen media vuelta a la izquierda, media vuelta a la derecha y así sucesivamente. En el segundo grabado presentan armas y siguen así hasta que termina el ejercicio. Esta representación teatralizada de la guerra aparece también en un decorado de Torelli para el ballet Tetis, representado ante sus majestades en el Petit Bourbon. En esta evolución de la guerra como espectáculo, Luis XIV será el principal impulsor, pero seguido muy de cerca por el ya académico Sentañón, quien dotará de elegancia y nobleza las justas y los carruseles donde cada gesto está controlado, pues aunque símbolos del ideal militar no dejan de ser demostraciones cortesanas. En la corte francesa, a partir de 1650, los ballet son fundamentalmente de tema galante con bufonadas de carácter burlesco. El rey se rodeará a partir de entonces de más bailarines profesionales que además son académicos. Poco a poco, la danza se fue convirtiendo más en una actividad social, una excusa para encontrarse con el sexo opuesto en un entorno que favorecía el flirteo y cierto contacto físico. Como parte fundamental del protocolo social estaba muy mal visto no poseer las habilidades necesarias para bailar correctamente las danzas de sociedad. Jane Austen reflejó en muchas de sus novelas la jerarquización y el protocolo social a través de sus escenas de baile. Por ella sabemos de la larga duración de estos eventos sociales. En sentido y sensibilidad se comenta que uno de los personajes estuvo bailando desde las 8 de la tarde hasta las 4 de la madrugada sin sentarse ni una sola vez lo que definía la fortaleza y buena forma física del joven. Las danzas más populares en el siglo XVIII en Europa y Norteamérica fueron el incombustible minuet de larga vida aunque a mitad del siglo XVIII se usaba como forma de resaltar las habilidades dancísticas de sus intérpretes. El minuet mantuvo su popularidad en los salones ingleses hasta la década de 1760 y en los norteamericanos durante la Revolución. Las country dances eran las danzas favoritas de los asistentes ya que permitían participar a tantas personas como cubieran en la sala y su estructura mezclaba las parejas por turnos haciendo que se bailase con alguien distinto en cada figura. Muchas de las melodías de estas danzas tocadas con pífano y tambor eran muy populares como marchas militares para los soldados. El cotillón las gigas y las reizas escocesas también gozaron de gran popularidad ya que no requerían aprenderse en escuelas de danza. El general Washington describió una vez la danza como ese divertimento tan agradable e inocente. Al parecer él mismo era extremadamente bueno bailando y era muy a menudo el centro de atención. Respecto al siglo XIX el salón de baile seguía siendo prácticamente el único reducto donde hombres y mujeres podían reunirse. En el caso de los soldados era su oportunidad para olvidarse de la pesadilla del campo de batalla liberar la líbido de forma aceptable y seguir manteniéndose en forma ya que algunas de las danzas llegaban a durar hasta 15 minutos soportando el calor de las velas y la estricta etiqueta del vestuario elegante exigido. Muchos bailes públicos se organizaban para recaudar fondos para la guerra como los organizados durante la guerra civil de Estados Unidos tanto por el norte como por el sur. Yasmina Sven escritora de ficción histórica me recordó el caso del baile organizado en Bruselas por la duquesa de Richmond la víspera de la batalla de Waterloo. Se tuvo que interrumpir el baile al poco tiempo de la llegada del duque de Wellington al darse aviso del inesperado avance de las tropas de Napoleón. Los oficiales fueron llamados a fila rápidamente y se dice que ni siquiera tuvieron tiempo de cambiarse y acudieron al combate con sus uniformes de gala y sus zapatos de baile. La duquesa de Richmond para entretener a sus invitados belgas había contratado a algunos sargentos de un regimiento de las Highlands para que bailasen algunas danzas escocesas durante el sarau. Yasmina señala también que se esperaba de los oficiales que aprendieran a avanzar como parte de su cualificación para ampliar su grado ante caballeros. Lady Luisa una de las hijas de la duquesa recordaba en su diario Recuerdo muy bien a los Highlanders de Gordon bailando los Reels en nuestra casa. Mi madre pensó que a los extranjeros podría interesarles verlos como así fue. Recuerdo haber escuchado que algunos de aquellos pobres hombres que bailaron en nuestra casa murieron en Wachaloo. Hubo mucha gente viendo danzar a los bailarines escoceses. Poco a poco la norma social no dio tanta importancia a la formación dancística del varón mientras que una dama recibía lecciones de danza desde la niñez. Este cambio paulatino en las costumbres se observaba también en el vestuario. Los colores adornos y exuberancia del atuendo masculino del barroco y el rococó fueron derivando en una indumentaria más aburrida mientras que el de las mujeres siguió siendo un derroche de fantasía sobre todo en los vestidos de fiesta. La época victoriana puso de moda otras costumbres y su moral separó claramente lo que era el comportamiento masculino del femenino. El vals y la polca a pesar del escándalo que supuso su aparición al permitir tanta proximidad física de la pareja fueron danzas muy populares aunque no permitidas en todas partes. El ballet se estructura siguiendo ese mismo reparto social. La bailarina adquiere protagonismo en las historias románticas de lo que conocemos como valente repertorio. El bailarín es el portor que permite su lucimiento. El protagonismo del varón que exhibía su técnica bailando una gallarda en el siglo XVI o con la depurada y codificada técnica del barroco de clinón y no será hasta el siglo XX que su papel se igualará con el de su compañera con las nuevas técnicas de danza aunque arrastrará durante décadas el arquetipo de bailarín como sinónimo de homosexual que os comentaba al principio. La danza como cualquier otra forma de arte no tiene o no debería tener ni género ni orientación sexual. Es la sociedad la que determina en cada momento los roles. Actualmente tenemos mujeres en los ejércitos y afortunadamente en muchos otros ámbitos laborales políticos y sociales y la homosexualidad no define a las personas. Revisar la historia hoy con el caso concreto de los soldados entrenados con maestría en la danza nos debería ayudar a revisar y corregir los tópicos que impiden que la sociedad evolucione con justicia. Hasta mi próximo apunte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!